Y seguimos bailando y gozando y disfrutando Con más música de Maestro Lalo Carballo Esto se llama Tómame o úsame Suena y dice Así se baila Y así se goza Puedes hacer de mí Lo que tú quieras Como tú quieras Ese amante feliz Que a tu servicio pueda vivir Y en cualquier momento Me pueda suplicar Como un relajante Que te pueda calmar Quiero ser la cama Donde puedas descansar O tu fiel almohada Donde tú puedas soñar Dice Tómame o úsame Como la prenda favorita que te cubre Tómame o úsame Soy exclusivamente solo tuyo Tómame o úsame Dala a mi cuerpo Dala a mi cuerpo es amor que te consume Tómame o úsame Almohada o camas en mi cuerpo Pero úsame Puedes hacer de mí Puedes hacer de mí lo que tú quieras Como tú quieras Como tú quieras Ese amante feliz Que a tu servicio pueda vivir Y en cualquier momento Me puedas utilizar Como un relajante Que a ti te pueda calmar Quiero ser la cama Donde puedas descansar O tu fiel almohada Donde tú puedas soñar Tómame o úsame Como la prenda favorita que te cubre Tómame o úsame Soy exclusivamente solo tuyo Tómame o úsame Oye pero que sabroso Tómame o úsame Como la prenda favorita que te cubre Tómame o úsame Dala a mi cuerpo ese amor que te consume Tómame o úsame Dala a mi cuerpo ese amor que te consume Tómame o úsame Al modo panas de mi cuerpo pero úsame Tómame o úsame Tuyo La de un carvacho ¡Aaah! ¡Ay, asiciu! ¡Asiciraias! ¡Y asicis hermosa! ¡Aaah!